Música Pilar no tiene bicicleta, pero tiene un buen par de tetas Que nos las enseñe, que nos las enseñe Bienvenidos una vez más a... Bienvenidos, no dejen de visitar también Capitán, un gran del barrio de Cauta Un agradecimiento precisamente a los directores de la Casa de la Cultura Y así que están presentando Y una bienvenida a todos los periodistas que vinieron de otras regiones Historia de Llanogrande pregunta ¿Qué influencia de qué grupo tuvieron ustedes alguna vez? Y es cierto que ustedes piensan llegar como los Rolling Stones Para los 80, 85 años tocando y llevando el cenario Y es cierto también de que Franco cada vez que los oye Se da contra las paredes Muchas gracias No, más que como los Rolling Stones Esperamos tirar como el Papa Y San Mastro Hombre, quizá en un momento geriátrico, digamos De Tronto de los Muertos Pues nos dedicaríamos al Mambo Al Bolero A la Gosa Nova Ritmos mucho más tranquilos Sí, la verdad que no es maravilla la que llevamos Es casi una eterna juventud ¿Y usted en la misma madera todavía? Sí, a mí, bueno Tampoco es una cosa que me planteé ¿Y no es que le hayan quedado mal? No, no, la verdad que la vida Que hemos llevado O la vida que la gente piensa que nos hemos pegado Tampoco ha sido para tanto O sea, hemos dejado a gente bastante más atlética que nosotros Y con canciones mucho más románticas Brandas y tal igual Y eran todos chonkis Y nosotros hemos tenido la suerte de que El caballo no se ha causado de este grupo La cocaína tampoco ha hecho daño Quizá por una cosa muy clara Estamos trabajando No es compatible el trabajo con la droga Por eso también que haya muchos conceptos Porque tampoco se puede sentar bailando Y nosotros hemos tenido que ir a la droga ¿Sabes? O sea, nosotros luchamos contra la droga Porque cuando la gente baila Pierde la papela O no puede meterse una rata O no puede meterse una rata Por la salud de la que no Nos hemos querido contratar para una terapia Que habría que tocar muchas horas Ah, sí, sí Sí, sí, claro, claro ¿Te imaginas? Claro, para que alguien pase el siempre o me da esta actividad Que nos pongamos a tocar 40 horas No se podía hacer, ¿eh? Sí, sí, sí De mi familia busco usted Felipe Carbonell Es el que tiene el récord de contar chistes en un escenario Cien horas Para recaudar dinero para el cáncer de Perú Felipe Carbonell Y Dios mío O sea, que podemos... Vamos a dar un día un concierto de cien horas Para sacar del mono a la gente Pero usted me preguntó Ah, sí, vamos a seguir Y Franco Franco no nos escucha Afortunadamente Nosotros los muertos A pesar de que resucitamos No queremos la resurrección Esto les molesta mucho, ¿verdad? Porque ustedes casi todos son creyentes Ustedes les han metido la Biblia Casi todo En España no En España no En España no había que evangelizar Ya no había que evangelizar Ya no había evangelizado de parte Ya está Ya está Comunicación de la alcaldía Melisa Siniegas Buenas tardes, mi nombre es Melisa Siniegas Ustedes están aquí en el municipio hoy En el marco del Festival Internacional de la Alcaldía Conciertos gratuitos David C. Cabello Es un presidente de los de cada año En el canal de la Alcaldía Alcaldía López Y obviamente En la Secretaría de la Alcaldía Conciertos gratuitos Es un evento gratuito Entonces, qué opción es lo que es para ustedes Que una alcalde Está apoyando sus actos culturales Y a la décida Gratitos para todos los jóvenes Y para todos los campeonatos Para nosotros tocar en conciertos gratuitos En el marco del Festival Internacional de la Alcaldía Que ya le había dicho Un contacto más cercano con el público Que cuando son conciertos pagos Y bueno, ahí salen las instituciones De VIP Con estas más caras Y aquí no Aquí el que más ganas tiene de estar delante Es el que va adelante Y eso a nosotros no Nada más la gente es más homogénea Sí, ¿no? El público Bueno, a mí la verdad Siempre me ha parecido Que el público gratuito Es más frío Que la gente que paga mucho dinero Oye, dice Como me paga mucho dinero Me tengo que divertir Entonces se lo impone Claro Y me tiene que gustar más Que sí me lo ponen gratis Vamos Ayer estuvimos tocando Medellín en un concierto gratuito Y la gente respondió muy bien O sea que Queremos que Bueno, queremos agradecérselo A la alcaldía A Traernos Y con el otro gratis Que ya sabemos que Va a ser difícil Que no vamos a vender boletos En esta zona Pero vamos así A nosotros Nosotros no vivimos día a día No pensamos en eso Queremos que la gente lo disfrute Y habrá mucha gente Que si no se lo pone gratis No lo puede hacer Entonces pues por ellos Vamos a hablar Lo mejor que tenemos Nuestra música Y nuestros bailes Claro Si no se lo hagan No se lo hagan Hablando ahorita Dice que Si nos regalamos Una cuartecita Estamos aquí Todos los medios De margen Si nos regalen Una cuartecita De alguna canción Te voy a cantar Te voy a cantar Te voy a cantar una parte Que me encanta Es de mi agüeta amarilla No te importa No, no, no 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 Para terminar Un chico de Rock Machine En la iglesia Buenas tardes Un gusto disfrutármelo Ustedes en Cali Disfruté muchísimo Y les damos la bienvenida Por el equipo de Rock Machine No dejes de visitar Cali Es una tienda preciosa Ah, bueno Los invito también Se vuelvan a visitar Lo mismo a todo el mundo Bueno, la pregunta es En sus casi 30 años de carrera ¿Qué les faltan los poderes muertos Por escribir y por plasmar En sus sesiones? No, no Y en sus sesiones ¿Cómo te lo has cantado? Sí, nos faltaba El Power Power Sí, nos faltaba una serie de canciones Y creo que Nosotros siempre hemos sido Una banda de directo Los estudios nos han parecido Caustrofóbicos Los productores nos han parecido Inútiles Yo no sé cantar dentro de una pecera Somos diletantes No sabemos muy bien Qué es lo que queremos hacer Cuando nos metemos en un estudio Somos silvestres Necesitamos Necesitamos el contacto Con la gente Para saber qué es lo que queremos Estas canciones se han hecho Los temas de los dos tribios LP Se hicieron De cara al público Y la actitud del público Su sonrisa Su actividad Sus sabrosos Fueron formando esas canciones Se hicieron Delante de la gente Y pues Lógicamente nos faltan Los tonelos muertos en Ese disco falta en nuestra carrera Y es nuestra obligación Ya que querríamos estar nosotros Ya quisiéramos estar descansando Pero no Es nuestra obligación Es nuestro deber Somos tonelos muertos Tenemos que tonelos muertos Como intentar Muertear Muertear Disculpen por favor Bienvenidos a Colombia No me digas otra vez Tengo una inquietud ¿Ustedes continúan cantando? ¿Están juntos? ¿O esto se dio porque vinieron a Colombia? Estamos juntos pero no revueltos No, sí Nosotros estábamos juntos Hace un par de meses Hicimos una gira De siete actuaciones En Madrid En España Y ahora nos han llamado De Colombia Y nos viene muy bien Porque estamos Él me está enseñando músicas Él también me está enseñando músicas Yo he traído Unos cuantos textos Y aprovechamos las pruebas de sonido Para repasarlos Para mirarlos Y estamos tomándonos Estas dos actuaciones Que tenemos en Colombia Incluso Los desplazamientos Para poner ideas En orden Y durante el tiempo Que no estamos actuando Habitualmente no existimos Estamos Como dice Guillermo Nos metemos en una cripta Donde descansamos Sobre unos ataúdes de cristal Tipo blanca nieves Esperando que el beso Del público Los espera Muchas gracias Muchas gracias Bueno, muchísimas gracias Gracias Bueno, y bienvenidos Que nos vemos en el próximo video En la próxima ¡Vamos! 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 Gracias.